2 y 3 Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Le da la comida y le presta abrigo Bajo sus dos alas, acurraditos Hasta el otro día duermen los pollitos Dale los chines, say pipi Cuando están listos, cuando están listos Cuando están listos, cuando están listos La madre se llama corn y la leche Le da la comida para comer Se les da comida para comer Se los miembros de su madre Se les da la comida y los pollitos Se les da la comida y los pollitos Se les da la comida y los pollitos El siguiente día de la comida ¡Claro!